Iniciativa ciudadana, para que si un fiscal a sabiendas de que está habiendo un ilícito no prosigue con el proceso, tenga una pena que la voy a decir después. Y también un fiscal que a sabiendas está haciendo mal, está manipulando las pruebas, son pruebas amañadas, son pruebas inventadas, también se le aplique la pena. Es una ley de interés social, o sea que esto tiene carácter retroactivo. Porque no puede ser aquí que haya fiscales que a uno los protejan porque les tienen miedo los bobines y a otro los ataca porque los incitan a la persecución política. Están haciendo un daño al país. A mí ya me lo hicieron, pero yo no quiero que se lo hagan a ningún lado. ¿Pena de cuántos? Mire, penas de 6 a 10 años, inhabilitación para ejercer cargos públicos y la pérdida de la idoneidad de abogados. Aquí van a perder la idoneidad de abogados fiscales que están abusando. Bien sea porque protegen a uno o bien sea porque perjudican a otro de la forma como ellos quieren, de la forma de los avisas. En mi caso, han hecho de todo. Y ahí siguen esos sinvergüenzas, cari y limpio todos. Y nada pasa. Yo no voy a seguir hasta las últimas consecuencias. Me gastaré el último real que tengo hasta que vea a esos sinvergüenzas presos.